Argetípica Muchas veces los arquetipos son confundidos con los arcanos. El arcano es solo la circunstancia que pueden observar los sentidos. Convertite en un arquetípico. Entrar en el mundo del arquetipo es superar lo que ves, escuchas, hueles, tocas y te gusta. Arquetipo es el portal. Es la puerta que guarda el secreto. Es la puerta amorosa que transmuta el miedo. Arquetipo es el sonido que escucho y que me abre la conciencia. Es el final de la percepción. Es el inicio de la intuición. Arquetipo. Es el aquí-ahora. Es el aquí-ahora. Es el pasado detenido depresivo. Es el aquí-ahora. Es el pasado transferido. Es el pasado transferido. Es el aquí-ahora. Es el aquí-ahora. Es el aquí-ahora. El gran maestro del arquetipo era un psiquiatra que se llamaba Carl Gustav Jan. Un día lo definió de esta forma. No se trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representación. Tampoco son herencias individuales, sino, en lo esencial, generales, como se puede comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal. Imagina estar dentro de una esfera. Una gran esfera. Y cada punto en su límite es un arquetipo. Y a cada punto que te acercas, un portal se abre. Con imágenes o sonidos. O tal vez solo un olor. Una comida. O algo que te acaricia el aire que te toca. Y cuando atraviesas ese límite, sientes céntricamente una fuerza, una alegría, una emoción. Que tu razón no puede explicar. Juega. 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 Con las infinitas esferas, con infinitos arquetipos. Que sea tu aquí ahora. Siente. Que siempre esté presente. Porque cuando el arquetipo está presente y fluyes en él, se suelta la negación la resistencia cuando el arquetipo está presente sos uno en todos el arquetipo puede en la materia ser sujeto o objeto no importa recuerda todo arquetipo es un espejo que me hace más consciente que me despierta constantemente que me mueve me integra y me convierte en un ser colectivo y ahí es donde me encuentro me despierto del adormecimiento que no me dejaba conectar con lo natural me adormecimiento que me centre Gracias.